Hombre fue asesinado con varios disparos en el Guasmo, al sur de Guayaquil. La policía detuvo a dos sospechosos. Hayan cuerpo en avanzado estado de descomposición en un canal al norte de la urbe porteña. La policía investiga la causa del deceso. Hombre resultó herido tras recibir un impacto de bala al tratar de evitar que atracaran a una mujer. El afectado fue trasladado hasta una casa de salud. Artesanos de Monigotes de la calle 6 de marzo mantuvieron reunión con funcionarios del Cabildo y del COE Cantonal para conocer cómo trabajarán en la tradicional feria. Infractores de ciertas multas podrán acogerse al canje del 75% de la misma por medio de un curso de educación vial en línea. Con nueva imagen en la Comunidad. En la mañana. Amigos, ustedes bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Listos para la noticia de la Comunidad. Ya Mayra Migdonia se reintegra a sus labores. Mayra, bienvenida. Gracias, Augusto, gracias. Gracias por demás reiterarle nuestras condolencias y nuestros abrazos de solidaridad. Igualmente, pues, en la mañana, obviamente, pues, manifesté y el agradecimiento a nuestros compañeros, digo nuestros compañeros, a nuestros hermanos, porque esta es una familia. Así es. Que de una u otra manera nos identificamos y nos afecta a lo que le pasa a un compañero, nos pasa a todos. Así es. Y eso es hacer hermandad a más de un trabajo que es de mucha responsabilidad y a veces le ponemos nuestra esencia. Pero no olvidemos que por dentro somos seres humanos. Al día, sí. Que tenemos nuestra falencia, tenemos nuestros dolores. Tenemos familia también. Inconveniente, tenemos familia. Somos como con quien, en el dolor es todo. Sí, que yo me siento bien, me siento bien. Igualmente, pues, con todos ustedes, Huguito, José Luis, la licenciada Luisa Delgadillo, los compañeros de todos los estratos de la pantalla que me dieron, pues, mis respectivas condolencias. Yo me siento orgullosa. Créanme sinceramente y me siento bendecida por Dios de tener un público cautivo que me ha demostrado un cariño sincero. Lo que iba a decir, esa es una demostración, tanto de quienes somos tus compañeros y amigos, como de la gente que te quiere afuera, es una demostración del cariño que te tiene. Gracias, Hugo. Abogado. ¿Sí o no? Así es, totalmente. Tío Hugo, qué gusto poder saludarlo. Lo mismo le ratificaron a mi querida Mayra. Hemos estado conversando también y que Dios le ha dado la posibilidad de tomar esa paz o tratar de poder resignarse. Está en un duro momento complicado y siempre ir para adelante. Como dijo, quizás ya no sea lo mismo, pero siempre tratar de salir avante, que es lo más importante. Y esta familia, como tú lo decías, Hugo, y también mi querida Mayra, es bonito, ¿no? Cuando a uno le pasa algo, el otro se pone preocupado, el otro también nos reímos, lloramos, estamos en algunos momentos felices, preocupados también. Así es parte de este trabajo que afortunadamente nos está yendo, digo, como familia, bastante bien. Y a veces, José Luis Mayra, hacemos la del payaso, reímos para afuera, pero por dentro estamos llorando. Estamos llorando. Es que la gente cree que porque estamos en pantalla no somos seres humanos, que somos robocop. Que no nos podemos equivocar. Que no tenemos sentimientos, que no tenemos familia, que no tenemos problemas, que no tenemos dolores. Que no tenemos deudas, que es lo que más tenemos. Ay, Dios mío. Mucho. Ay, Dios mío. Bueno, en estos momentos, bueno, ya queremos y vemos que la bombón, nuestra bombón, volvió... Ya está otra vez. El día de mañana es un bailecito. El día... Sí, me pedía la gente bombón, pero mañana se iba a bailar, le digo, no, mañana te vamos a aguantar, todo es suave, así que... Pero ya mañana creo que vamos con una cumbiecita de esas suavecitas. Ah, suavecitas, suavecitas, suavecitas. Porque... Porque para el viernes ya es reggaetón. Ya, ya. Va bien así al piso. Ya es relajado. Bueno, oiga, abogado. Ahí está, este... Bueno, yo soy Robin. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo pedimos! Soy Robin. Proctor, por favor. Yo pensé que había corregido eso, Proctor. Tío, ¿qué pasó, tío? Ganó M.L. ¿Otra vez? Por fin ganó. Polito. Se acordó de ganar M.L. Hasta que se acordó de ganar. Se acordó, Peri. Hasta que le funcionó al chica, a los muchachos. ¿Qué pasó? Muy bien. Yo lo veo contento a nuestros directores. Al productor. A los productores. A los productores. Guawi. Me llevó los libretos y le digo, ¿con qué comenzamos? Con lo que usted le dé la gana, me dijo. Yo estoy en la libertad. Entra por donde quiera. Jorge. Ah, claro. Jorge, Jorge, Jorge. Bueno, vamos con Jorge Salazar, que está en este momento con información de un problema que hubo hoy, una balacera, tengo entendido, herido, muerto, algo más allá. Por ahí, por alrededor del cementerio general de Guayaquil. Así ha habido un problema por ahí. Jorge, buenos días. Adelante, te escuchamos y te estamos viendo. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Huguito, Mayra, José Luis, amables televidentes, fuerte abrazo. Bueno, así es, estoy ubicado justamente a un costado de las salas de velación de acá del puerto principal, en las inmediaciones del cementerio general, en las calles Pedro Moncayo y Piedraíta, en el centro. El fin de semana, específicamente ayer por la tarde, se produjo una balacera que dejó como resultado una persona fallecida y otras dos heridas. La balacera se produjo justamente en esta silla que observamos junto a dos arcos. ¿Qué se encontraban haciendo las víctimas? Se preguntan las personas. Pues nada más ni nada menos que consumiendo bebidas alcohólicas. Cuando fue expresa la orden de prohibición de ingerir este tipo de sustancias. Estaba prohibida la compra y consumo de este tipo de licores. Pero aquí manifiestan los habitantes del sector. Tienen por costumbre venir al IVAR y es lo que estaban haciendo los afectados. Cuando fueron atacados por sujetos que descendieron de un auto y realizaron disparos indiscriminadamente. El fallecido recibió al menos siete impactos de proyectil de arma de fuego. Tenía 24 años y al decir de quienes por acá viven no era del sector. Caballero, buenos días. No estamos sacando su rostro por seguridad, no. ¿Qué pasó ayer por la tarde? Usted ha estado acá trabajando, me dicen, y tiene conocimiento. No, yo no. Recién comienzo a trabajar hoy día. ¿Qué se dice? Sí, yo trabajo para la cooperativa aquí, pero recién estaba trabajando hoy día. No sé lo que pasó ayer. Escuché, sí, la gente, los comentarios. ¿Qué dicen? La acera. Llevo a la acera nomás, pues no sé, nada más. Sí. ¿Tienen por costumbre tomar sus cervecitas ahí en este lugar los fines de semana o no? Apenas no te desconozco porque recién vengo hoy día. Yo sé que aquí juegan boli la gente. ¿Y después del partido de boli refrescos un poco? Bueno, como siempre, eso como siempre. Es que está prohibido, esa es la gran diferencia. Claro, pero bueno, todo el mundo va a ser la vida. Ya le tocó, ya no es culpa, ya cosa del destino, ya. Listo, muchísimas gracias. Acá se encuentra un patrullero de la Policía Nacional, más no un oficial que nos puede ayudar con alguna entrevista para que aporte más información. Vamos a acercarnos un poco, Martín. Habían terminado de jugar boli. Varias personas sentadas conversando. Los compañeritos habían ido a comprar una java más. Es lo que manifiestan. Y es en ese momento cuando se acercan estas personas y realizan al menos una veintena de disparos. Cae tendida la víctima mortal. Allí está un rastro, una mancha de sangre que deja de manifiesto este nuevo ataque a mano armada. Y las, como dicen por ahí, las chelitas, color verde, esa que es fuerte. Acá también están como evidencia de lo que estaban realizando. Yo reitero, porque la alcaldesa fue enfática, si están prohibidas las bebidas de este tipo, el consumo de este tipo de bebidas alcohólicas, ¿cómo es posible que se lo haga? Y para rematar, como dicen popularmente, en la vía pública, en la calle. ¿Qué pasó con los uniformados, policía nacional, agentes metropolitanos y demás, autoridades de socorro y de control? Vea por acá. Esto es... Ven, acérquese, Martín, por favor. Esto es otro nivel ya. Vea. No sé quién está haciendo por acá, pero deben de tener un poco más de... No sé. ¿Qué sería? Los policías, dar más patrullajes, estar perennes en estos lugares donde se consumen bebidas alcohólicas, justo ahora en esta pandemia, donde está prohibido hacerlo. Ese entonces, el reporte por acá, reiteramos, de repente las víctimas no habían asistido a las salas de violaciones. No. Ellos estaban acá después de hacer deporte calmando la SEC, dicen por ahí, entre comillas, y fueron disparados por estos sujetos que aún no han sido detenidos, pero la policía está, tras la pista, está revisando cámaras de seguridad, explotando estos dispositivos para seguirles el rastro y dar con su captura. Huguito, José Luis, Mayrita, y amables televidentes, recuerden, al menos desde el jueves en adelante, hasta el domingo, prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Vean lo que deriva todo esto. Vea, Jorge, abogado, abogada, las leyes están ahí. Claro. Solo falta una cosa. ¿Qué pasa? Que es la más importante. Una cosa. ¿Cuál es eso? Que las cumpla. ¿Ah? Que se cumpla. Que se las cumpla. Nada más. Que haya quien las respete. De ahí el resto, todo está completo. ¿Y sabe cuándo se van a respetar las leyes? Como que nunca. Vea, vea, la chupa, vea. Vea, vea, vea. Ahí están las pruebas, vea. Como esta que no, no. Ahí está, para sacarse el estrés. ¿Sí o no? Que hizo mucho calor. Correcto, correcto. Seco y volteado. Seco y volteado, vea. José Luis en sus buenos tiempos. Seco y volteado. Vea, vea. No queda, pero ni la gota, ni la gota. Y parece que han sido olivadores de billetitos porque esa es mascarita. Ah, porque está, claro. Eso es ya un billete. Ese es mascarita, claro. Entonces. Los chiros tomaban esa grandota que hay como 20 vasos. Esa es. Una de afrentoso que se compra esa. Esa de afrentoso. De atuco. Básame ese tanque. De agalón. De agalón. De los tiempos. De los tiempos vividos. Y no volvidos. Claro, claro. De los tiempos cuando usted era fuerte, alambique. Claro, claro. Había que agarrarme antes. Oye. Tenemos a José. De los tiempos José Luis que decía, pícame con una java que el resto es mío. Sí, el resto es mío. Después era como 10 javas y nunca lo picaba. Nunca lo picaba. Vamos con José Luis. A ver, vámonos. Y antes de irnos, me llamó la curiosidad. Ahí en ese lugar había unos arcos de... Sí, ahí hay una cancha. Ahí hay una cancha. La cancha. Sí. Ahí está. Una rica combinación. O mala combinación. El fútbol con tragos. Peloteo con tragos. La adrenalina. Peloteo, tragos y bala. Y de pronto pasó y bala. Bueno. Y de pronto alguna chica guapa pasó por ahí. Ahí bala. Toma, tú, Maduro. Bueno, nos vamos hacia el... A ver, ahí se dice, Jorge, Jorge, dice algo. José Morales. José Morales está en otro sector de la ciudad, al norte de la ciudad. Josécito. Buenos días. Buen día, Tocayo. Buen día, José. ¿Qué tal, compañeros, amigos, televidentes? Sí, por supuesto, nosotros la mañana de hoy estamos desde Sauces 2, al pie del colegio Clemente Yorobi, donde la mañana de hoy la alcaldesa de Guayaquil, como le están observando ustedes, está haciendo la entrega ya de dos nuevas unidades móviles para la atención y prevención en cuanto al COVID-19 en esta población. Vamos a escuchar a quien interviene en estos estantes, el doctor Carlos Farcán. Uno de los puntos más críticos y que se relacionó directamente con el incremento que nosotros mencionamos. Por eso decidimos intervenirlo. Por eso estamos aquí. Por eso ustedes van a continuar, me refiero a los colegas que están aquí abajo, van a continuar haciendo una vigilancia muy exhaustiva, muy fuerte, localizando a esos pacientes en su etapa temprana para poderlos tratarnos oportunamente y evitar que se compliquen. El incremento, entonces, no ha variado. Permanecemos en las mismas condiciones que hace una semana atrás. La ocupación hospitalaria la estamos tabulando, parece haber disminuido. Los hospitales del estado tienen un 83% de ocupación, pero no se contabiliza solamente las camas de los hospitales del estado. También contabilizamos toda la red pública y toda la red privada de salud. Y en base a eso, podemos decir que el incremento o la ocupación de camas todavía es importante entre todas las unidades que atienden los pacientes COVID en la ciudad de Guayaquil. La mortalidad ha disminuido un poquito en relación a las otras semanas, lo que nos permite decir que no hay cambios significativos en cuanto al comportamiento de la enfermedad. Vamos a seguir monitoreando con la ayuda de todos ustedes y tengan la seguridad, el público en general, que a través de la Mesa Técnica de Salud, del COE Cantonal, van a ser enterados oportunamente de cómo se está comportando la epidemia en nuestra ciudad y cuáles son las medidas que vamos a tomar para mitigar y contener este problema. Muchas gracias. Perfecto, escuchamos ahí entonces las palabras del doctor Carlos Pártan, quien al momento está participando de esta entrega de las dos unidades móviles para atención a personas en el sector de salud, como una forma de prevenir también el contagio del coronavirus, el COVID-19. Por ello, hoy vemos acá a la autoridad principal de la ciudad, la doctora Cintia Viteri, también participando de esta entrega. Primero me dirijo a los médicos y a los trabajadores y grupo de fumigación, desinfección de la ciudad de Guayaquil. Ustedes les toca a este nuevo sector, uno de los sectores que según nuestras estadísticas tiene más casos en estos últimos días de contagio de COVID. Ocho nuevos sectores, cincuenta nuevos profesionales de la salud se han incorporado a nuestro equipo que está en las calles. Con eso tenemos alrededor de doscientos profesionales de la salud tocando puertas todos los días, casa por casa, calle por calle, arriesgando vidas, arriesgando su seguridad también porque han sido asaltados e incansablemente buscando como rastreadores si una persona tiene o no tiene COVID. Sé del trabajo duro de ustedes y sé también que lo van a hacer muy bien. Este es un tema del que casi el mundo entero no conoce. Pero aquí sí tenemos la certeza de algo que nos dio resultados. Calle a calle, casa a casa, detectando los casos a tiempo podemos sobrevivir. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Los datos hasta el momento nos arrojan una ligerísima variación a la baja los mismos que la semana pasada. Los mismos. Podría ser una buena noticia porque no han subido pero nos falta todavía una semana para poder ver los resultados que arroja el último feriado que tuvimos. Recién ahí vamos a poder saber el nivel de contagio que tuvo la ciudad y sus habitantes. La gente que está en la calle, los profesionales de la salud en los 24 sectores examinan, para que ustedes puedan tener una idea global alrededor de 158 mil personas por semana. Y esto se suma a las clínicas móviles que el día de hoy inauguramos dos más es decir, 38, se suma al bicentenario y se suman a los hospitales del día que atienden a más personas. En este sentido, señores, tenemos un solo camino. No dar tren. Perfecto. Allí escuchamos entonces las declaraciones por parte de la alcaldesa de Guayaquil Doctora Cintia Viteri participando de esta entrega de dos nuevas unidades móviles de atención en salud para el sector de Saucis 2 aquí, ubicados en este espacio, en estas canchas que se encuentran junto al Colegio Fiscal Clemente Zerobi para atención gratuita de la ciudadanía. Allí escuchábamos que existe hasta el momento una ligera tendencia a la baja pero eso no nos permite que nos confiemos tanto. Además, todavía falta una semana más para recién obtener los informes de lo que corresponde al último feriado. Por ahora, compañeros, amigos televidentes, vamos a retornar a estudio. Ustedes, con más información. O dos mil personas en operativo. Gracias, Pepiño. Bueno. Bueno, gracias con esa información, mi querido Pepito. Y para el público de la mañana. Tenemos exactamente, Huguito y compañeros, mi querido José Luis, 8 de la mañana con 17 minutos. 17 minutos, sí, señor. Sí. Ah, en reloj nuevo. ¡Acho! ¡Lañadito del mono! ¡Déjeme, déjeme! ¡Echo! ¡No, no, 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 no! ¡Ese es el olo de Atahualpa, hija! ¡Ahí está! Cuidado con los semáforos, no más, tío. Cuidado con los semáforos. No, no, ahí me los regalan a mí. Ahí, 8, 17. Vamos a una pausa, compañeros. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Ya regresamos. ¡Ay, ya, reloj bonito! Ya venimos. Estamos de regreso para continuar con la información que nos tiene ahora Marta... Marta, ¿ves? Marta Julia, ¿no? Yo conozco a ti una historia Marta Julia. ¿La historia Marta Julia del cuartel? Ya, entonces no digas que... ¡Mario Vigdonia! Marta Julia es la culebra que tenían los brujos, los chamanes. Y ya la saco Marta Julia, y la saco Marta Julia, y nunca la saca Marta Julia. Nunca la saca Marta Julia. Pero yo te voy a sacar calientita la noticia. Señor compañeros, diga, con esta la pago y con esta le cojo. Con esta la pago y con esta... ¡Ay, me mordió! ¡Ay, la mordió Marta Julia! Bueno pues, pero hay otra cosa que es la realidad que eso no lo podemos ocultar. Accidentes de todo un tiempo. Dos adultos y una niña perdieron la vida luego de que el auto en el que se movilizaban chocara contra una camioneta. Producto de la colisión, dos personas más que viajaban en el automotor resultaron heridas. El siniestro se produjo alrededor de las 22 horas del domingo en el sector conocido como Las Ánimas, en la vía Daule-Santa Lucía, en la provincia de Guayas. Se informó que los ocupantes de la camioneta, quienes resultaron menos afectados, abandonaron el lugar del siniestro. Las causas de percance son investigadas por la Oficina de Investigación de Accidente de Tránsito de la CTE. Lamentable hecho, por cierto. Otra información para ustedes, la alcaldesa de Guayaquil se pronunció luego de que se viralizara un video en redes sociales, en el que se observa policías metropolitanos que le quitaban a la fuerza la carretilla o la carreta a un comerciante informal. A un comerciante informal, perdón. Veamos este tema. El hecho ocurrió en Guayaquil y quedó registrado en video. ¡Déjenlo! Son malos, ¿cómo se les lleva? Se trata de varios policías municipales que decomisaban la carreta de un comerciante informal. El material se viralizó en redes sociales ya que quienes lo compartían no estaban de acuerdo con la forma en la que los agentes actuaban. Y es que mientras el comerciante se aferraba a su herramienta de trabajo, los municipales forcejeaban para quitárselo. Ante esto, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, vía Twitter expresó su rechazo al accionar de los agentes. A su vez, compartió un comunicado en el que se anunció que se ejecutarán acciones administrativas a fin de aplicar sanciones disciplinarias. Además, se solidarizó con la persona afectada. Informó Celeste Dueñas. Me llama poderosamente la atención este hecho. Hace 15 días, aproximadamente, o 10... Sí, sí, por ahí, por ahí. ¿Verdad? El señor director, que lo felicitamos incluso. Lo hizo. Porque su exposición fue clara. Se coge y se conversa con los comerciantes, se socializa la situación, se les hace entender. Y está prohibido, decía él, me parece que decía, la incautación o que le quiten o el maltrato. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, la verdad es que pienso que aquí... Un exabrupto de los uniformados. Dicen nuestros amigos, se les fueron las patas. ¿Las patas cortas o las largas? Las dos. Las dos. Desgraciadamente, sabemos que el orden tiene que ser respetado tanto de un lado como de otro lado. Pero esto, veo un exabrupto, veo una manera, un abuso... Abuso, hay abuso. Mal procedimiento. Hay procedimiento, exactamente. Mal procedimiento. Gracias, José Luis. Lo que dice José Luis. Hay procedimientos adecuados y ese no es el procedimiento adecuado. Sí, no es el procedimiento que se debe hacer. Mal procedimiento que nos afecta, así como sociedad. Así es, así es. Como sociedad civilizada, nos sentimos avergonzados de la acción, no de una institución completa. No, no, no. Si no de unos gendarmes, o de unos elementos, están haciendo mal procedimiento de su trabajo. Porque, insisto, el propio comandante o director fue claro. No me recuerdo el apellido de este momento. Dávalos. Dávalos. Fue claro, incluso ha sido mi alumno en la Infantería Marina, le ha dicho a mí. Claro, sí. Fue clarísimo con sus expresiones, así que espero, mi querido señor Dávalos, que proceda como la ley lo permite y como el reglamento que deben de tener, un reglamento de disciplina interna. Y ya lo dio la señora alcaldesa también. Sí, y la señora alcaldesa también va a tomar las medidas. Obviamente. Pero usted también debe tomar las medidas adecuadas y seguir preparando a su personal, porque como usted se expresaba, Dávalos, señor Dávalos, perdón, que usted se expresaba que ya eso, eso era cosa del pasado. Pero lo vemos presente. Pero mire, mire esa imagen. Sí, es muy interesante. La imagen que está para que circule en los mejores periódicos más visitados y leídos de un país y, ¿por qué no del mundo? Del mundo. Disculpen que sea directa. La imagen del señor ahí, 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 que se aferra. Ahí, 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 ahí. A su carretilla, claro, pues. Se aferra cuando las personas se aferran a la vida. Es que es un medio de trabajo, pues. Porque es el medio de trabajo, el medio de su asistente a su familia. De eso come, pues, señor. Se aferra porque está defendiendo la vida de los suyos. De ellos, de ellos, de su familia. De eso come, pues. De eso come. De eso viven sus hijos. Y eso. De eso viven sus hijos y sus hijos. Mira, mire, eso es. Lo haría cualquier ser humano. Cualquier persona que considera que con hacer eso. Totalmente acuerdo. Está defendiendo la vida de su familia. Yo le digo. Por Dios, la familia es lo primero que va a hacer. Yo le digo honestamente. No soy. Leemos, hablemos. No soy amigo del desorden. Porque lo que hay ahí, si hay desorden, pues, hable con el hombre. Retírelo. Hágalo retirar. Pero no lo trate como animal. Así es. No lo trate como enemigo. Tráselo como lo que es. Como un ser humano. Si no quiere entender, habrán procedimientos que se pueden tomar. Pero no es esa la manera de actuar. Y lo había dicho el comandante Dávalos, comandante de la Policía Metropolitana. Muy buena persona, señor Dávalos. Así es. Una persona que está abierta al diálogo. Ha conversado muchas veces. Hemos conversado con él. Y él lo dijo muchas veces. Y abierta al diálogo. Él no comparte estas actitudes de ciertos elementos. Discúlpenme, pero ustedes están haciendo un procedimiento que no va de parte. Lo que quiere decir. Ni comulga con el accionar de uniformados que fueron preparados. Lo que quiere decir que faltan procedimientos que se aplican con los uniformados. Falta instrucción. Falta un poquito de lo que yo le daba, comandante Dávalos. Usted sabe a lo que me refiero. Usted sabe a lo que me refiero. Usted como instructor. Como instructor, así es. Como yo daba como instructor. Y no era palo. Y no era palo. Yo no era palero. No era palero. Yo era tequero. Tequeador. Tequeador. Nada justifica este procedimiento en el que se observan los ánimos ni nada por el estilo. Y yo sí creo que esto tiene que servir de ejemplo. Usted sabe cuál es la vitamina. ¿La vitamina? Claro. Debe servir de ejemplo de lo que no se debe hacer en el momento que los capacitan a los elementos. Bueno, me tengo que ir como dice la canción. No, no te lo hagas que tú eres chévere. Comandante, comandante Cabeza Chancho. No se vaya todavía. Amables televidentes, Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Y es importante analizar qué implicaciones tendrá esta elección para el futuro, no solo de Estados Unidos, sino del mundo y particularmente para América Latina y, consecuentemente, Ecuador. Para ese análisis, hemos invitado esta mañana al doctor Benjamín Rosales, internacionalista. Benjamín, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Las cosas están dadas. Y yo quisiera iniciar esta entrevista preguntándole y pidiéndole que nos resuma brevemente qué elección nos deja esta elección realizada en los Estados Unidos y qué factores incidieron en la victoria de Biden. Bueno, evidentemente yo creo que la actitud del señor Trump ha causado una, digamos, una actitud de los que favorecían al partido demócrata y que votaron por Biden, que no es una figura, digamos, que pudiera ser por él mismo haber alcanzado tanto voto, porque había una reacción contraria al señor Trump y a su modo de ser. ¿Quiere decir que de alguna manera Trump con su conducta le hizo campaña a Biden? Me parece que sí, obviamente. Y además creo yo, porque normalmente en Estados Unidos el presidente que está en el poder y sobre todo con la situación económica ha sido buena, hubiera tenido la mayor oportunidad de seguir siendo el segundo periodo. También ha sucedido lo del COVID y el mundo entero, no solo los americanos, han visto esta manera imprudente en que el señor Trump ha manejado este virus, ha desechado la ciencia, como lo ha hecho también en cuanto se trata del cambio climático y de las medidas que hay que hacer para disminuir. Esto ha hecho que haya esa tremenda votación. Es una votación récord. Estamos hablando de más de 75 millones de votantes. ¿Esto dejaría sin piso las denuncias de presunción de fraude? El sistema americano va por colegio electoral y en los colegios electorales se eligen en cada estado. En este rato ya tiene el señor Biden el número suficiente de votos para tener el colegio electoral del lado de él para ser presidente. No es únicamente la votación popular. Y en los lugares donde el señor Trump está diciendo que va a hacer que cuenten los votos no hay una denuncia concreta y se pudieran haber casos. Es evidente que pueden haber casos que se equivocaron, que firmaron mal o que hicieron... Pero que no son una prueba contundente que tenga el peso como para deslegitimar la elección y el resultado. Si hubiera una prueba de eso y demuestran que han habido unos casos, no hay el número suficiente en ningún caso para revertir dos o tres o cuatro estados que son los que le han dado el triunfo a Biden. Ahora, ¿esto quiere decir que podrá Trump terminar aceptando el resultado que convierte a Biden en el nuevo presidente de los norteamericanos, uno y dos? ¿Cómo avista lo que será una transición Trump-Biden? ¿Será pacífica? Yo pienso que sí. En Estados Unidos es un país muy civilizado. Los partidos son muy civilizados. En estos casos de controversia han existido antes. El señor Trump está ahora pasando un mal rato. Pero eso le va a pasar. No solamente los líderes republicanos, como el presidente Bush, que ya felicitó a Biden, y como otros líderes que lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Yo lo he oído inclusive a Mitch McConnell, que además piensa ya... Están hablando de cómo va a trabajar él como líder de los republicanos en el Congreso con Biden. Entonces yo pienso que el señor Trump en los próximos días, su familia lo ayudará, tendrá que aceptar. Quizás comience algún asunto judicial que le va a costar plata. De hecho dicen ahora que está levantando plata entre sus partidarios para poder emprender una campaña ilegal. Pero eso pasará unos días y se dará cuenta que eso es imposible, que las cosas están dadas. Y el equipo de él, quizás él no muy de frente, pero ayudará en el proceso de transición, que en Estados Unidos es algo que se lo hace muy bien. Bueno, Benjamín, geopolíticamente hablando y económicamente hablando, ¿qué es lo que le depara al mundo, y vamos a ir analizando región por región, ¿qué le depara al mundo China, Rusia, Oriente Medio, para comenzar con la victoria de un demócrata de vuelta a la Casa Blanca? Bueno, por un lado yo creo que los más contentos son los países europeos. La Unión Europea y a través de la NATO con Estados Unidos han tenido una relación de más de 60, 70 años. Hoy en el mundo el multilateralismo es importante para inclusive preservar la paz y hacer política en todo el mundo. ¿El gigante de Asia? El señor Trump más vale prefería lidiar con personas de su mismo carácter. Entonces, digamos, con el presidente Putin, con Erdogan, con autoritarios. O con el presidente del Corea del Norte. O del Corea del Norte. En este caso yo creo que la relación de Japón con Estados Unidos, de Europa con Estados Unidos, va a ser más predecible, por decirlo así. ¿Y con China? Por otro lado, en los organismos internacionales, como el Organismo Internacional del Medio Ambiente, ¿Cómo no? Con el Acuerdo de París, que es el que se pone en límite, es para ir disminuyendo, para ir aumentando la energía eólica, la energía que no contamina, la energía solar. La energía limpia, que es un acuerdo del mundo, del cual Estados Unidos se salió, porque él no cree en el calentamiento global. Yo creo que esos se sienten bien y favorecidos. Lo mismo será, puede ser que haya habido, han habido errores en este COVID, en el manejo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero ciertamente no es el momento que salir, sino apoyar para que puedan distribuir esas vacunas en el mundo entero. Ese es el organismo hecho para eso. Benjamín, ¿Qué va a pasar con Latinoamérica, y particularmente con Ecuador, donde el actual gobierno está impulsando, o al menos pretende dejar sentadas las bases, para lograr la firma de ese ansiado acuerdo comercial, que sobre todo busca el sector empresarial ecuatoriano? Bueno, yo le debo decir ahí que los ecuatorianos yo creo que debemos estar tranquilos en ese respecto. Porque el Partido Demócrata ha sido el partido que ha buscado los tratados de libre comercio con los demás países. Inclusive en el gobierno de Obama, cuando se firmó el tratado con Colombia y con el Perú, que debíamos haber sido parte. ¿Y por qué no? ¿Qué pasó? ¿Fallamos en la estrategia? No, no fallamos en nada. Fue el expresidente Correa. El expresidente Correa que dijo que él no quería ningún tratado. Y eso nos ha perjudicado muchísimo económicamente al Ecuador. Porque los productos que podemos exportar a Estados Unidos, el mismo banano, ahora pagan impuestos a los camarones. Es decir, hubiéramos podido exportar más. ¿Podría haber un giro con Biden? No, el tratado de libre comercio de Ecuador, una vez que ya en este gobierno se dejó de esa política absurda, de autoperjudicarnos por una supuesta soberanía cuando nos entregamos a China y a los altos intereses que nos cobran. Entonces, el gobierno actual haya venido haciendo con el gobierno republicano de Trump un acercamiento y está avanzando en las conversaciones. Que se va a consolidar con el gobierno demócrata. Yo creo que definitivamente sí. Más vale, más importante es que pase en Ecuador. Si en Ecuador tenemos un gobierno razonable que busca que el Ecuador produzca más, que el Ecuador progrese, que haya más trabajo, entonces van a facilitar que ese acuerdo se dé. Solamente una puntualización allí. ¿Eso quiere decir entonces que el resultado de las elecciones en Ecuador van a ser claves para poder avanzar con ese acuerdo comercial con Estados Unidos? Para eso y para muchas cosas más. Para los financiamientos a largo plazo que deberíamos tener de los organismos internacionales, que dejamos de recibir porque el presidente anterior se iba contra el FMI, contra el BID, contra el Banco Mundial, que son préstamos a más largo plazo y con menos intereses que los que nos ha venido dando la China. ¿Qué va a pasar con los migrantes? Los migrantes, el problema de migrantes en Estados Unidos es un problema que tiene ya muchísimos años. Estados Unidos es un país de migrantes. Mire usted la vicepresidenta que se ha elegido, que es una mujer admirable. ¿Por primera vez una mujer en la vicepresidencia de Estados Unidos? Primera vez una mujer, primera vez una mujer negra y primera vez una mujer o una persona hija de padre y madre extranjeros. El padre de ella es un profesor jamaiquino que era estudiante en una de las mejores universidades de California y la madre era de la India. Y los dos se conocieron allá. Y este cambio, esto ha sido de inmigrantes. Estados Unidos tiene que tener aún una política adecuada para las personas y niños que han emigrado hace muchos años y que no tienen todos los derechos que tienen que tener como ciudadanos. Ahora, Benjamín, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con Cuba? Porque leía un titular y dicen que el Nicolás Maduro está celebrando la victoria de Biden y espera que poder tener un canal de comunicación, ha dicho, con el nuevo presidente norteamericano. Ese cuco que los demócratas son socialistas ha sido una de esas estrategias de fake news de la campaña de Trump. Esa directamente o a través de Rusia, porque ahí hay un sistema de hacer este tipo de campaña que también, como conocemos, usan los del socialismo del siglo XXI. ¿Habrá o no acercamiento con Maduro, cree usted, por parte del nuevo presidente norteamericano? Yo no sé cuál es la estrategia que tienen que definir para que con los dos países o con los tres países o con los países dictatoriales de América Latina, tiene que haber una estrategia que sea efectiva y habría que ver cuál es esa estrategia. Pero lo que creo que es más importante, que los países demócratas del mundo, Estados Unidos, con la Unión Europea, los sudamericanos, se pongan una estrategia común y no actuar independientemente. Finalizo la entrevista preguntándole, que me resuma en tres o cuatro puntos, los desafíos muy puntuales que tendrá el presidente electo de los norteamericanos. El primero, y a corto plazo, es la lucha contra el COVID. La economía no se puede recuperar mientras exista esta pandemia y descontrolada. Ahí ha habido esa desinformación, que usar mascarilla no es importante, que uno puede acercarse a las otras personas para conversar. Ahora estamos como que en el límite. Y que uno puede abrir los bares y abrir las discotecas y tomar trago en una reunión grande. Entonces, cuando sucede eso, se pierden el concepto y se transfiere la EPA. Eso por en un lugar. La reactivación de la economía es fundamental. En Estados Unidos hay mucha gente que está sin el trabajo y que no pueden estar muriéndose de hambre. Entonces, tienen que haber los fondos que entrega el Estado para cubrir esas necesidades, porque es un país rico que lo puede hacer. Y a su vez tienen que levantar de nuevo las pequeñas empresas, las empresas afectadas. Y esos programas seguramente va a ser más fácil que se aprueben ahora, porque era una política de los demócratas y Trump quería disminuir las cantidades. Y yo creo que en estos días van a llegar un acuerdo en el Congreso. ¿Para eso tendrá que tener mayoría en el Senado? No necesariamente, porque el Senado americano, es decir, hay un equilibrio. Contrapeso. Y entre los miembros del Partido Republicano hay muchos que creen en las mismas cosas. No todos son a los extremos. El extremo del Partido Demócrata o de los que pudieran ser los progresistas demócratas es lo que quieren que haya salud para todos, que no se quede alguien sin poder ir a un hospital. Y eso todavía no está ampliamente aceptado por los republicanos. Y eso quizás les tome un poco más de tiempo si Obama tiene que mejorarse para que eso se pueda hacer. Pero esos son los extremos que algunos aquí dicen que por eso el Partido Demócrata es socialista. Eso es un cuco que ha venido de estos fake news, de estas cosas que le meten a la gente en la cabeza a través de las redes sociales. Gracias, Benjamín, por su presencia y por sus importantes criterios y análisis respecto de la implicación que tendrá para el mundo y especialmente para América Latina la elección de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. Muchas gracias a usted. Señor productor, lo que usted me ordene. Una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Como que faltan nueve minutos, nueve minutos, ya faltan nueve minutos, se da cuenta, vea, buena leña. Nueve minutos para las nueve de la mañana y Roselena Vascones ya está lista también para informarnos. Roselena, bienvenida. ¿Qué tal, Luguito, Mayra, amigos televidentes, mi querida Mayra? Yo ya le dije vía telefónica y personalmente, pero desde acá también mi solidaridad para usted y para toda su familia, que Dios la siga llenando de fortaleza y de esa paz que solo Dios da en estos momentos. Es ilusión óptica, oye. Pura bola nomás pone esta Roselena. No se la ve, se ven las bolas nomás ahí. Es la moda. Está como un arbolito de Navidad. Con las bolas puertas. Con las bolas puertas. Yo de boli. Pero muy linda, muy linda como la combinación, mi querida. Sí, la combinación está bien, lo que pasa es que no la veo. Ay, ya, ya dice. Está tan gorda que no se la ve. Es que cada día se parece más a Angelina Yulí. ¿A cuál? Angelina Yulí. Se parecerá al chino Yulí, que era arquero de Mele. Bueno, vamos con la información, amigos televidentes. Presten mucha atención porque sujetos armados robaron al conductor de un automóvil durante el congestionamiento que se registró en la avenida Francisco de Orellana al norte de Guayaquil. Así es como lo escuchan. La Policía Nacional busca a estos antisociales que huyeron por un parque. En este momento no está siendo testigo. En plena luz el día, vistos por decenas de personas que formaban parte de un embotellamiento en la avenida Francisco de Orellana. Eran las ocho de la mañana y volvieron a atacar con esa modalidad. Un arma de la arma. Como observan, nadie reacciona contra estos antisociales, quizá por temor a recibir un disparo. Solo algunos vehículos los mueven lentamente. El de camiseta verde saca la mano en la que porta otra arma. Y huyen de ese sector del norte de Guayaquil. Y así escapan, corriendo hacia el parque de la decimocuarta etapa de la ciudadela La Alborada, donde los vieron pasar a precipitada carrera y en actitud sospechosa. Sí, en la mañana eran dos señores, pero no se los veía mal vestidos. Entonces vimos que corrieron, pero podía hacer el apuro o algo. Pero vimos que pasaron como a las ocho de la mañana por aquí. Hicieron robar a una vecina de aquí. ¿Anoche? Anoche. Anoche, como así mismo, a las ocho de la noche. Ella corrió para acá, entonces ya ahí como que no hicieron nada. Pero en la mañana... ¿Regresaron hoy en la mañana? En la mañana. Pero no son los únicos hechos selectivos registrados en esta zona. O en este congestionamiento, en la que los delincuentes tienen como ruta de escape ese parque. Y también ese barrio. Vienen para acá. Corren, pasan a este puente y se van para allá. Entonces, esta es una vía de sexo de todo lo que en el día hemos visto. Aquí mismo han robado, en nuestro barrio no han robado. La Policía Nacional ha activado algunas unidades especializadas. Que ya buscan a esas personas peligrosas. Que se han convertido en el terror en las horas pico. En la avenida Francisco de Orellana. Informó Charlie Pisa. Bueno, sobre este tema tengo una preguntita. Todas las que quiera usted. Una. ¿Cuál? Ya. ¿Por dónde podemos circular? Uy, por ninguna parte, pues. Si la Francisco de Orellana fue una de las avenidas arterias de Guayaquil que se la hizo para este tipo de descongestionamiento. Descongestionamiento. Del tráfico que venían del norte al sur, iba la gente a su... Y ahora hasta de Daule. El tráfico comercial, ahora de Daule. Vivíamos contentos porque estas avenidas vinieron a darnos un respiro. Así es. En el tráfico, ¿no? En el tráfico, obviamente, claro. Pero ahora que estamos viendo en una forma muy rutinaria, muy consecutiva, estos robos de esta manera así, tan descarados. No tenemos un robo tan agresivo porque si en ese tráfico se encuentra una mujer embarazada, escúchese bien, una mujer embarazada o una persona con problemas de depresión de corazón o cualquier enfermedad catastrófica. O herido. Se muere del susto. O herido. Obvio, pues. Se muere del susto, al pánico. Y no solo ahí, sino por el tráfico mismo se queda embotellada y se muere. Claro, lógico. ¿Por dónde se puede circular, Roselena? Oiga, pero es que hemos visto tantas veces, el conductor siempre anda, como se dice, vulgarmente paniqueado. Mirando a la izquierda, mirando a la derecha, por todos lados apenas paren el semáforo. Uno ya no está viendo al frente, sino por todos lados, porque tienen miedo que en cualquier momento le roben. Y hay algunos que cometen el error de pasarse las rojas por evitar caer en manos de estos. Pero claro. No lo justifico que se pongan las rojas como dicen. Pero la gente dice, es mi vida. Mira la parte que yo iba a tocar en este momento. A veces, usted llega a la esquina y ve que ya está la roja, pero se la cruza, porque yo no quiero ser parte de ese embotellamiento. Lógico, lógico. Y lo hace cualquiera en aras de salvaguardar su seguridad y la vida de su familia, o la vida propia, o de sus objetos que tiene a vos. Miren, y eso pasa de día. Claro. Eso pasa de día. De día, claro. De día, claro. De día, claro. De día, claro. Imagínate de noche. Claro. De noche te hacen de trillizo y sin derecho al reclamo. Y sin apellido. Y sin apellido. Es un peligro ir con los vidrios abajo. Exacto. No, no, no. No, no, no. Roselena, no, 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 no. No, 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 no. 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 Usted puede llevar el vidrio arriba y se lo hacen bajar a la brama. Claro. Porque le ponen un arma, Roselena, si no baja el vidrio. O el bujiazo también. O lo que sea. Vea. Baja el vidrio y te pone el... Y afuera le pone el arma y le baja el vidrio, solito se lo baja. Solito, claro. No solo el vidrio. Hasta las medias de la rueda. Usted lo baja así. Lo digo. Eso es todo. Vea, pero este tema lo tenemos aquí. ¿A quién? No, no, no. Sobre otro tema. Otro tema. Es con otro tema. Otro tema. Por eso la Sara está por otro lado, pero nos tiene más información. Roselena, denle el paso, por favor. Jorjito, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras exactamente? Buenos días. Siempre es un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Roselena, Huguito, Mayra, amables televidentes, buenos días. Me he trasladado a los exteriores de la Universidad de Guayaquil, a un costado de la Avenida Delta. En el centro norte de la ciudad, acá, vean, a mis espaldas. Ahora existe un hermoso parque lineal que cuenta con camineras, con ciclovías, con áreas verdes y demás atractivos, pintorescos, y que favorecen a los transeúntes. Especialmente a los estudiantes de esta alma mater. Me encuentro junto a Javier Álvarez, es gerente de la Fundación Siglo XXI, con quien dialogamos. Gracias por su tiempo. Coméntenos, ¿en qué comprende esta obra? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Y con qué más se va a continuar después de esta inauguración? Como le da buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, esto es una obra que nace hace un año y medio, con una proyección y un pensamiento que tuvo la alcaldesa de Guayaquil, junto con el exalcalde Nebot y en convenio con la Universidad de Guayaquil también, en la cual se propendió a estructurar los predios de la Universidad y colocarlos para que la ciudadanía general los pueda también utilizar. Usted tiene aquí 18 mil metros cuadrados en total que se han intervenido en Guayaquil, colocando adoquines, bajando cables, mejorando las aceras, colocando bordillos, pintando fachadas, haciendo lo que la regeneración urbana sabe hacer, es decir, mejorar y dando bienestar a los guayaquileños. Para que quede claro, ¿esto podríamos decir que es público? ¿Las personas pueden venir a caminar, a pasear? Es correcto. Esto de aquí se convierte en peatonales. Es decir, todos los ciudadanos que pasan por el sector pueden utilizarlo. ¿Se ha cogido de repente espacio en los carriles de la Avenida Delta, algo que vaya a provocar congestionamientos? En lo absoluto. Los carriles siguen exactamente iguales. ¿Cuál es la extensión de este parque lineal? Son 570 metros lineales, desde donde arranca la obra hasta su finalización, y en total en metros cuadrados son 18 mil metros cuadrados. ¿Qué va a pasar con el resto de facultades, las otras inmediaciones de la universidad? Bueno, vamos a seguir con una segunda fase que arranca en el punto final de esta y termina en Guayarate. ¿Se habla de un paso peatonal? Es un proyecto que la ATM tiene y que se va a realizar después. Listo. ¿Monto de inversión acá en esta obra? 3 millones de dólares. Muchísimas gracias. A las 9 y 30 de la mañana, esta obra será inaugurada por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, para que cuando ya los estudiantes nuevamente se incorporen, reciban sus clases, considerando que no están recibiendo clases actualmente, solo vienen los docentes, y ciertos alumnos a realizar trámites que por fuerza mayor los obliga a venir hasta acá, pero cuando ya se restablezca todo, pues esto va a mejorar el ingreso, la salida y el congestionamiento, y el caos que se originaba anteriormente en este acceso, en esta parte de la universidad. Huguito Roselena, magrita, llamables televidentes, me despido. Buenos días. Gracias, Orito. También buenos días para usted. Y pues, como siempre, usted atrae la noticia, la información que el pueblo quiere saber. Está muy lindo eso. Está muy lindo ahí ese lugar, ¿no? Está quedando... Yo pensaba que no llame, si sabe. Eso iba a decir yo, parece una universidad extranjera, ¿no? Lógico. Cada vez nuestra ciudad se vuelve más hermosa. Está quedando muy lindo, sí. Está quedando muy lindo, muy lindo, muy lindo ese sector. Muy bonito. Bueno, ahora, ahora viene la parte más dura. ¿Cuál es? Y la más difícil. Cuidar. Me gusta esa. Cuidar. Y eso depende de... Porque vienen los hacheros, vienen los marihuaneros, vienen los... ¿Cómo se llaman los estos que andan a recolectar? Los chamberos. Los chamberos. Dañando todo. Y comienzan a sacar los adoquines. Ajá. Y comienzan... Y comienzan a... Productor, pero si la casa de uno la deja cerrada y se le mete. Sí. Es verdad. Y en los parques que nadie... No hay visitas en los parques, igual robaron. Igual robaron en los parques, justamente, sí. Sí que no... Ahí lo que cabría... Porque está cerrado. Lo que cabría es una guardianía permanente. Tu carro lo dejas, que todo lo dejas abriendo. Cerrado, ¿no? Cerrado. ¿Y qué te pasa cuando lo dejas abriendo? Se lo llevan. Se te llevan. Igual se lo llevan. Es decir, la palabra cerrado no existe para el delincuente. No existe, exactamente. No existe. Ahí este parque está cerrado. La seguridad... Lo que sí tiene que haber es el sentido común de los ciudadanos de cuidarlos. La responsabilidad. Protegerlos. La responsabilidad. No es que porque no es mi parque, porque yo no vivo aquí. No es mi barrio. No me interesa. No es mi barrio. Tenemos que tener el sentido común, el amor a nuestra ciudad. A la ciudad. De protegerla de los extraños y de los de adentro. Correcto. Porque no solamente dañan los de afuera. Así es que cuidamos nuestra casa. El de adentro daña más, a veces, mi querida Mayra, por odio a la autoridad que lo hizo. Pero no tiene sentido. Porque así somos de resentidos y de mala fe. Algunos son por odio. ¿Quién hizo este fulano? Rompenlo nomás. Ah, qué tal este tal, este cual ladrón que robó. Y ni siquiera pueden comprobarlo. Ni siquiera se lo ha comprobado. Ni siquiera lo han dicho. Pero ellos, para ellos, ya está mal. ¿Por qué? Porque me cae mal, pues. Me cae mal ese partido, me cae mal ese partido de la caja que me gusta. Qué pena que todavía no se hace así. ¿Cómo? De eso es lo que más hay, Roselena. De eso son los que más hay. De esos resentidos sociales. Que no pueden ver el bienestar del otro. Envidian cuando el otro sube, cuando se supera. Así es. Así es. Envidioso. ¿Y por qué no haces tú lo mismo? Te superas, estudias, haces un esfuerzo y trabajas con honestidad. En lugar de andar de gurrufero, cuentero y metiéndole la mano al bolsillo. Siempre. Ajeno. Delincuente. Eso debes hacer. Buscar una manera de superarte. No de envidiar al otro, que está bendecido por Dios. Porque tú eres el demonio. Y el demonio es el que te está llevando. ¡Fuera, Satanás! En ese resentimiento lo lleves el demonio. Por eso es que... Mira esa paranda. Mírate en el espejo, porque... Y tú pregúntate. ¿Y por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? El espejo te va a responder. Por miserable. Por mala fe. Así te va a responder el espejo. Por miserable y mala fe. Mira esa paranda, mi querido Huguito. Aquí estoy que le quiero arranchar la palabra. Vea. De la obra. Sí, sí, sí. Las barandas estaban haciendo... Les la pusieron en la perimental, si no me equivoco. ¡Uh! ¡Mantantísimo! Y se las rodaron. A ver, ¿qué quiere decir Pepito? ¿Qué pasó? Jorge, Jorge. ¿Quiere decir algo? Huguito. Sí. A propósito de la seguridad. Ustedes comentaban acerca de los delincuentes. Anteriormente, a la Universidad de Guayaquil entraba Raimundo y todo el mundo. Conversantes informales y demás. ¡Ojo! Ahora, tanto estudiantes como los trabajadores, dígase docentes, personal de limpieza, de seguridad y demás, van a contar con una credencial, con un código de barra. Y solamente con este documento será el ingreso. Quien no porte esta credencial no entrará. De esta manera se busca evitar las fechorías y también los atentados que lastimosamente ocurren de tiempo en tiempo en la universidad. Incluso vemos que en el ingreso todo está diferente. Hay torniquetes. Hay incluso más guardias de seguridad. Y también se han instalado cámaras de videovigilancia. Un dispositivo completo para poder registrar algún hecho delictivo. O estos atentados que se dan acá con otros fines, con otros intereses. Eso quería contar, Huguito. Pero yo le voy, yo no quiero ser pájaro de maragüero. Ajá. Pero lo que usted dice de la seguridad, eso sí me da un poco de tranquilidad. De paz. Pero de ahí, mi querido Jorgito, con tarjeta, sin tarjeta. Ahí está. Vea, ahí está la tarjeta. Ahí está la tarjeta. ¿Con código de barras en la parte de atrás? Muy bien, con código de barras, perfecto. Con el código de barras. Ahí está. Pero la persona que portan esta credencial también tiene que saber que esa credencial es personal. Y tienen que cuidarla. No que se lo voy a dar a mi novio porque sale a todo el mundo. Otra cosa, las cámaras están recontra, que reprobado. Que solo sirven para que quede el recuerdo de una película del pasado. Porque inclusive no son ni evidencia para encarcelar al que no. No, porque de hecho se los ha capturado y usted ya sabe lo que pasa. Y no son evidencia. Y los videos, si usted no le hace el trato necesario, quedan como una historia. Anulado. Anulado. Entonces, lo que sí está un poco más mejor y menos peor, decía el chavo, es eso que usted acaba de decirme, querido Jorge. La seguridad de guardias que tengan que estar permanentemente en custodia de ese predio que está lindo. La verdad es que, como decía Mayra Victoria, parece una universidad de Miami. Y así dan ganas de seguir estudiando. La hora de regresar a otra carrera. La hora de regresar a otra carrera. Mira, bonito. La linda. La linda, la linda, la linda. Una niñadita, vaya a parecer. Yo soy del tiempo de las balaceras. En el tiempo cuando yo estudié, era balaceras. Yo soy de las balaceras. Algo más rojito. Algo quiere decir. Cuando se recibía clases, va a ver, pupitre. Que se van a hacer que nadie se quiera. A ver, 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 a ver. ¿Qué pasó? Esto es para las fotitos. Ah, ya, 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 ya. La foto para el Facebook. Es una pequeña área turística, ¿no? Para que los estudiantes se fotografíen. Está bien. Y puedan subir las fotitos a las redes sociales. Muy bonito, muy bonito esto por acá. La foto para el Facebook. Para el Facebook. Muy bien, muy bien. La foto para el Facebook. Para el Facebook. Oigan, no va a ser como ese ladrón que era la foto para el Facebook y era para llevarse la moto. A ver. La cámara, ahí está. Cada año van a cortar la cinta, ¿no? Claro, es que llegan pocos minutos a la alcaldesa y ahí va a haber el resumido corte de cinta. Un sector más que gana Guayaquil que lo embellece. Pero que ojalá lo cuidemos. Todos estamos comprometidos porque hasta cuándo no entendemos que ese dinero no es de las autoridades que algunos odian. No es de nosotros, es de todos nosotros. Es tuyo mismo, amargado. Tuyo mismo es odiador. Tuyo mismo es envidioso. Tuyo mismo es mala fe. Tuyo mismo es... Miserable. Miserable. Es de todos. Porque así es que se porta. Creen que haciendo, rompiendo esto, ya le hacen daño al dueño. O ya rompen algo y ya le hacen daño a la alcaldesa, al presidente, al ministro. No, le hace daño al país. Para nosotros y las futuras generaciones. Jorge, otra vez. Jorge, ¿qué más tiene por ahí? Por ejemplo, ven los carros públicos y el ralo va atriando. ¿Qué más, Jorge? Dígame, Jorge. Jorge. Bueno, Huguito, usted que hablaba de que hay que cuidarnos, que esto es dinero de nosotros. Tres millones de dólares cuesta esta obra, costó este proyecto. Dinero de fundación siglo XXI, en otras palabras, dinero del municipio, dinero del municipio. No, 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 que sueño, no, no. Es bueno soñar despierto. Claro, pues. Si dicen que... Esta noche soñé que tenía porque vi la historia de Bill Gates. Dicen que sus finanzas estaban a la par con la de Trump. Oiga, leí la historia de Bill Gates. Ah, de... El de Microsoft. Ah, ya. Tiene 100 mil millones de dólares es su fortuna. 100 mil millones. Uy, Dios mío. El segundo hombre más rico del mundo. Jorge, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos un servicio social. Oiga, Roselena. ¿Qué haría yo tengo 100 mil millones? Uy, no. Primero tunear. Primero se engorda. Primero se engorda. Primero me tuneo. ¿Qué hace que se pide con 100 mil millones? 100 mil millones. Con 100 mil millones. Si te digo, no me vas a creer. No, yo no te voy a creer. Ahora que... Oye, pero... Ahora que la vida me pone más hermosa frente a la realidad... Pero, ¿sabes qué? ...de una vida... Yo comprendería ese dinero con la gente que verdaderamente necesita. Y que él hace mucha obra social. No se lo doy todo, porque hay que ser realista. Todo no. Pero él hace... Pero de una gran parte, sí. Ese hombre hace mucha obra social. Sí. Y ¿sabes lo que dice? Que a sus hijos le va a dejar 10 millones a cada uno. No su fortuna que la va a regalar a la gente necesitada. Para que ellos emprendan y empiecen a trabajar como él ha trabajado toda su vida. Esa es una buena lección. Es que beneficiando a otros es que Dios premia a ese tipo de personas. Por supuesto. Ha regalado más de 50 mil millones en Nueva Venera. Porque ya algo sin esperar a cambio nada. Tiene una casita que se ha quedado en la red para que aprenda a pescar. Una covacha que se acaba de comprar en 500 millones de dólares. Bueno. Les cuento, queridos compañeros, que tenemos un servicio social muy importante. La joven que aparecerá en pantalla enseguida. El señor productor lo va a poner ahí. Se llama Luzmila Elizabeth Ramírez Suárez. Y desapareció desde el 10 de octubre del año 2016. Fue vista por última vez en los exteriores de la Universidad Técnica de Machal en la provincia del Oro. Si usted tiene alguna información de su paradero, por favor comuníquese al teléfono que está ahí. 09824 15310 o al 1-800-335486 de la Fiscalía General del Estado. Luzmila Elizabeth Ramírez Suárez. La noticia. Con clava imagen. La comunidad. La noticia. Con clava imagen. La comunidad. Esta mañana. La noticia. 9-15. La mañana con 14 minutos. 15 ya. Ahí está. Se cayó. Pero si está, falta un segundo. Falta en tres segundos. Ya está. Que por un segundo. Por un segundo me desprestigia el... Pregúntale a Trump por un segundo. Estaba que sufría. ¿Verdad? No vamos a Colombia. Vámonos a Colombia. Vamos a Colombia. Nos vamos a Colombia, pero no a disfrutar. Vamos a ver también lo que la clase, la raza, la clase humana, lo que conlleva. Mire esto. Desde Colombia nos llevan imágenes del momento cuando una mujer forcejea con un hombre que pretendía robarle el celular. Los gritos de la fémina, o sea, de la señora, de la niña, de la mujer, llamaron la atención de los vecinos quienes la defendieron. Pero el caso es que usted tiene que ver, y está que es su conclusión, ¿qué nos está pasando? Veamos. Esta joven se encontraba caminando en compañía de una menor por un sector en la ciudad de Montería, en Colombia. Todo iba normal hasta que dos hombres en moto se acercaron, y uno de ellos intentó quitarle el celular. La mujer comenzó a forcejear para evitarlo, mientras que la menor quedó en medio de la escena sin entender lo que sucedía, y terminó golpeada. Los gritos alentaron a los vecinos, por lo que el acompañante del antisocial decidió abandonarlo. Y es que la manera en la que fueron enfrentados por la joven no se la esperaban. Con piedras y palos se sumaron los moradores. Colaboraron en la captura de uno de los sujetos que importaba un cuchillo con el que provocó heridas en la mujer. La menor continuaba en el mismo lugar donde todo empezó, hasta que llegó un familiar para tomarla en sus brazos. La policía acudió al sitio para evitar que se produjera un linchamiento y detener al antisocial, mientras que la mujer que protagonizó el enfrentamiento fue llevada a un centro asistencial para tratar sus lesiones y que calmara sus nervios. Informó Celeste Dueñas. Impactada viendo esas imágenes. Estamos con la boca abierta, como que si estamos viendo una película. Tú le quitas a estas escenas algo de lo que tienen las películas que vemos en la televisión. Y la chica lo baja de la moto, lo deja a pata. También adrenalina, lo baja. En ese momento se olvidó de todo. La criaturita cayó por ahí porque la tropezaron, cayó, mira la criaturita. Y el tipo tiene un cuchillo porque la había cortado. Pero mira, mira cómo lo dejó a pata. Lo bajó de la moto y el otro se fue, pues ni tonto. Y el amigo más de la moto deja botado al amigo. Claro. Se arriesgó demasiado. Y ahí lo corretearon. Ahí lo corretearon. Nada que vale más cualquier amigo, sea borrata, es un periódico, es un chorreo. Se olvidó de que en ese momento... Se olvidó de que en ese momento... Se olvidó de que en ese momento... Chorreo, cógelo. No, el que huye vive, dijo los amigos. Recupera lo que es mío, dijo ella, como sea. Pero no le dio consecuencias. La cortó y todo, pero parece que no se le llevó el celular. No, pues si lo cogieron a él. Ahí lo cogieron, ¿no? Ahí lo cogieron, la gente ya salió. Y esa es una muestra para que vean de lo que puede ser capaz la gente. Sí. Se encontraron con una muchacha con adrenalina también, bien perraca, y que le frenteó al ladrón. Corrió al principio, pero cuando ya se vio que se le llevaba el teléfono... ¿No sabe qué? Reaccionó. Sí. Se la jugó. Demasiado riesgo. ¿Y si la chica...? Una apuñalada le manda al pecho o la mataba. Le voy a hacer otra pregunta yo. Sí. Le voy a hacer una pregunta a usted también. Y la criaturita. Y si la chica o sale el marido y hubiera estado armado y lo mata al ladrón, ¿qué pasaba? ¿Iba preso? ¿Iba preso? Ah, él se iba preso. Si va preso. El ladrón aquí va preso. Aquí no. Por eso. No va preso. El ladrón había que pedirle permiso, este, disculpas. Claro, disculpas. Al ladrón era disculpa. Mantener a la familia porque resulta que era honradísimo y era ella la que le quería robar a él. Sí. Se le dio derechos humanos a defenderlo. Que tenía una relación marital. Tenía una relación, él fue por celos. Fue por celos. Ella lo mató por celos y el que lo mató era el marido de ella. Sí. Y resulta que es el hermano. Y pobrecito, ¿cómo lo va a matar si él solo quería robarle? ¿Cómo van a creer? Y lo que estamos viendo en las noticias somos morbosos. Y como el video no es evidencia, eso no vale. No pasa nada. No pasa nada. El marido de la chica, perdón, el padre de la chica es preso y le ha dado muerto la risa. Y tiene que indemnizarlo. Tiene que darle un billete a la familia. Pero en este caso en particular la mujer muy valiente, aunque pienso que se arriesgó demasiado. Muy arriesgada. Demasiado. Muy arriesgada. Por la criatura más que todo. Pero muy valiente. Y mira, él parece chusqui. Me hubiera gustado que ella tuviera un garrote, le hubiera una garrotiza. Y el niño, mira. Que es lo que se merecen por miserables. A ver, usted tiene una por ahí una. Sí, les comentamos amigos televidentes que la tarde de este domingo 8 de noviembre se reportó un incendio forestal en el Cantón San Vicente. Sector Punta de Napo en la provincia de Manaví. Desde el ECU 911 de Puerto Viejo se coordinó la atención de la emergencia. Hasta el sitio acudieron tres autobombas de los cuarteles de San Vicente y Sucre. Y se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Chone. El incendio se originó en un sembrío de sandía. Y hasta el momento se desconoce el número de hectáreas afectadas. El incendio forestal. ¿Dónde están los incendios? Exactamente en el Cantón San Vicente. Provincia de Manaví. Usted que ya se fue al otro lado y ya vino. Está de regreso. Está todo seco. Todavía está todo seco. Pero he visto muchos accidentes. Pero hay mucho sol. Hay mucho sol. Está muy caliente. Sí, por ejemplo el sol de ayer fue fuerte. El de ayer, antes de ayer. Hoy día porque estaba un poquito manso. Mi frente que no es chiquita sentía que me brillaba mi aeropuerto, mi pista de aterrizaje. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte. La noticia. Con la imagen. En la comunidad. La noticia. Con la imagen. En la mañana. Tenemos un videíto para ustedes. Un accidente de tránsito ocurrido. En Durán. En Durán. Ayer en la tarde. Como a las 4 o 16 horas. O sea, a las 4 de la tarde. Vea. Ponga la atención. Observe. Póngale atención. Vea ese carro. Vea. Tiró. Vea. Tiró al motociclista al otro carril. Se estrelló contra la jardinera. Y cayó al otro carril. E involucró a otro vehículo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mira el motociclista. Voló el motociclista. Así lo ve, ¿no? Ya. Salió para el otro lado. Y ahí él también se chocó en la jardinera. Saltó. Y le cayó a otro carro. Y hay 4 heridos en total. 3 o 4 heridos, ¿no? 4 heridos. 4 heridos. Bien, bien. Ese señor. Se salvó a esta arma de gracia. Será por la velocidad. Si no iba caminando gente en la acera. Felizmente. Mira, ahí hay uno de los heridos. Está uno. ¿Qué provocó el accidente? Vaya usted a saber. Que se investigue. Porque. ¿Cómo se desvía de esa manera? Ahí están los vehículos involucrados. ¿Cómo se desvía de esa manera? Ahí están los vehículos involucrados. A lo que salta al otro carril. Es que le cae encima al auto. Y lo involucra. Porque el auto venía por su carril. Claro. Salió volando ahí. Por su carril respectivo, lógicamente. Ahí está una señorita. Y la camioneta salta al otro lado. Primero atropella al motociclista. Lo tira al otro carril también. Y ahí se estrella contra la jardinera. Y se volca. Y da una especie de vuelta de campana en el aire. Y le cae al otro carro encima. Miren. Miren cómo quedó la camioneta. Los tres vehículos dañados. Destruidos. Ya mismo sale por ahí el otro herido. Ese accidente, las investigaciones se terminarán. Pero ahí hay... Ahí me queda una luz. ¿Quién es el culpable? No nos atrevemos. Varias dudas me quedan ahí. Sí. Bueno, aparentemente... Aparentemente... Yo no voy a decir que es así porque no soy perito. Pero aparentemente... Vea. El señor de la camioneta se va orillando a la izquierda. Mire, ve. Vuelvo a repetir. Repita nuevamente. Perdón. Vea. Ya lo va a ver, ¿ah? Como se orilla a la izquierda. Ahí va. A ver. Vea. Se orilla a la izquierda. ¿Sí ve? Ajá. Lo coge al de la moto y se estrella... Salta contra el otro carro. O sea, el señor de la camioneta es el que se orilla hacia la izquierda. Parece como el juez de pérdida de freno. Y ve, ¿no? Ay, claro. ¿No será? ¿Pérdida de freno será? No, no. Porque usted pierde el freno, pero no la dirección. ¿Velocidad? Puede ser velocidad como puede ser otras cosas más. Que no me atrevo a decir para no. No incidir en el tema y decir que uno... La moto fue una víctima. Uno califica y sanciona. La moto fue víctima. Claro. Porque la moto es víctima, claro. Y el carro blanco también es víctima. También es víctima. Se cae encima por la camioneta. Lógico. Eso no es pérdida de freno, ¿sabe por qué? Porque usted pierde el freno, pero no la dirección. Ya. Es como el chorro, pierde la tijera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el pelo. El pelo, pero no la tijera. Hay que manejar con precaución. Claro. Es lo que siempre decimos. Bueno, tenemos que despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Me voy a aprender a manejar así, pues. Ya con esto ni ganas. Que tengan un inicio de semana y una semana completa. ¿Tú hoy se vas a manejar, Roselena? Sí, mover el carro nada más. Bueno, hasta ahí también yo doy. Además, maneja bien y cocina rico. Eso también. Eso sí. Sí, sí, siempre. Beto. Ahí le tengo una luna. Gracias, amigos. No vienen las lunes de mañana. No vienen las lunes de mañana. Las las lunes de mañana. La de chimera te informará no piensas.